Voy recorriendo las calles del ley Llamo a quien me pare, o sea, no hay que ver Me compro en la ducha y tal vez en Dior Capto lo que quiero porque así soy yo Todo me dispara cuando hablan de mí De cómo amo lo que me hace feliz Yo sigo creciendo porque sé quién soy Nothing can stop me, I'm flying solo Nothing can stop me Nothing can stop me I'm flying solo I'm running solo You're alive, you're mine You're mine, you're mine, you're mine Don't you buy it? Cause I, I'm gonna die Yeah, you know it's a fire Oh-oh-oh-oh-oh-oh Never came through the city lights All by myself and I'm doing all right I don't care, cause I feel so alive Voy recorriendo las calles de Alay Llame que me pare, gozamos, bebe Hoy compro en la noche y tal vez vendí hora Gato lo que quiero, porque así soy yo Me dispara cuando hablan de mí De cómo amo lo que me hace feliz Yo sigo creciendo porque sé quién soy Me hacen tristar, ni hablar bien solo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh So-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh이 Voy recorriendo las calles de Alay Llame que me pare, salgo a beber Voy compro en la bochita, le sé frío Patter lo que quiero, porque así soy yo Todo me desplaza cuando hablan de mí De cómo amo lo que me hace feliz Yo sigo creciendo porque sé quién soy No sé quién está a mí, I'm flying solo No sé quién está a mí No sé quién está a mí I'm flying solo I'm flying solo I'm flying solo